¿Y qué pasaba en la vida de Lalo España en 2005, en la primera temporada de Vecinos? Uy, pues, me acuerdo que acabábamos de hacer el piloto, estaban viendo si lo aprobaba Televisa, y hay un dato muy curioso que siempre he dicho, si tú ves el piloto, no me contratas, o sea, todos estábamos muy tiesos, la verdad, estábamos como agarrando la onda de los... Había, es más, había gente que hizo los personajes que ven ahorita y que no son los que están. Hubo actores muy, muy, muy reconocidos. Luego, Macaria y Anaberta Spinn estaban alrevesados sus personajes. Ay, ¿cómo crees? Macaria hacía el de Anaberta, si no me equivoco, y Anaberta hacía el de Macaria. Era todo un relajo. A ver, y yo me imagino que la primera temporada de 2005, uno hace un personaje, o en tu caso Germán, el conserje, hace sin pensar el éxito que va a tener. Por te lo, no me estábando, ¿verdad? No te digo, uno hace el personaje, en tu caso, sin pensar el éxito, pero das el 100. Por supuesto, todos los días se levanta uno con todos los buenos brillos de que salgan bien las cosas. Podemos, como cualquier ser humano, caernos, levantarnos, cosas pegan más, cosas no pegan, a veces la situación del teatro es difícil, te llueven en algunas temporadas, te va feo, en otras te va mejor. Y sabemos que es una forma de vida. Yo amo, amo esta forma de vida y asumo cuando es tan difícil las cosas y cuando hay que buscar, reinventarte, reestrategizar todo. El personaje de Germán se eleve el calzón, se eleve el estómago, yo digo, ay Dios mío de mi vida, tú creas el personaje, el abdomen, el abdomen, la panzota, toda blanca y peluda, yo digo, por lo menos que se broncee, caray. Está patrocinado por Botero. Dime una cosa, Lalo, creas tú el personaje, te dicen, este es Germán y así lo debes de hacer, ¿cómo es? Bueno, cuando llegamos a Vecinos había como una idea visual de las cosas, pero cada quien le metió su sello, pues obviamente cada quien. Yo le propuse a Eugenio, cuando era Eugenio el productor, meterle esos, pues esos dichos de Germán, de que es boleada, eh, que fresca. Y le gustó mucho y me lo dejó en el personaje y esa es como una aportación mía a Germán, por ejemplo. Y cada quien le va dando vida, le va dando...